¡Hey! Bienvenidos Punks, aquí otro episodio de The Last of Us Y en el último episodio nos quedamos en el que íbamos a buscar la batería de ese convoy del ejército O algo así dijo ese, el cuate, ese cuate que acabamos de conocer Este, para sacar la batería a fuerza Y ponerla en el carro que ocupamos para poder ir a ver al hermano de Joel Y ya se me olvidó cómo correr a fuerza, aquí está Ok, ¿y ahora dónde vamos? Dime amigo, dime, dime, que me digas ¿Por qué no me dices, dama, te estoy siguiendo? ¿Dónde quiero seguir? Yo soy un líder, no sigo Espérenme, espérenme, ahí Quiero ver qué hay aquí, quiero ver qué hay aquí No hay nada Cree que eso estaba brillando, pero no Entonces, vamos con el cuate este, que ya se nos fue muy adelante y no quería que eso pasara Ahí está, ok, sigamos ¿A dónde ahora? Dime, dime Espérame, tú vas muy rápido, hay que seguir explorando Vamos acá arriba, ah, no hay nada, ok Este, a mí me gusta explorar panzeros porque siempre hay cositas Oye, sí es cierto, permíteme, no te muevas ¿Dónde están los upgrades para...? Espérame, ¿dónde puedo hacer...? A ver, ¿puedo hacer más de estos para mí? ¿Lo ocupo? Vamos a hacer... ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a usar este? Ya no puedo hacer esto, pero puedo seguir haciendo esto Puedo hacer otra bomba molotov Y me falta tantita No sé cómo hacer las actualizaciones en las armas Pero lo he de encontrar un día de estos Este... no hay nada por aquí ¿Dónde está el cuate ese? Ya se fue para acá, ¿verdad? Este... aquí hay más Me gusta cómo Joel dijo que no, que no estaba haciendo anything Pero sí agarró sus cosas ¿Dónde está el cuate? Cuate ¿Dónde está? Ahí, amigo Amigo ¿Dónde estás, amigo? Córrele, Joel Ni corres tan rápido Ahí está Ya vi para dónde está este cuate No ¿Dónde está el cuate? Ya se me perdió ¿Tú dónde se fue el cuate? Eli, dime dónde está el cuate A ver ¿Dónde está el cuate? Ah, ya lo vi Ahí está Estaba muy escondido ¿Ahora qué? ¿Ahora le vamos a brincar o qué? Ah, mira qué vista Está más hermoso Ah, no Ah, bueno, tenía la linterna Pero hay luz, entonces no importa ¿Y ahora qué? Uh, esto se va a poner interesante Pregunta mi arma de ataque Ah, es la cosa de esa No, sí está bien No le hagas No le hagas No le hagas Esto era algo, ¿no? Ah, era una botella Eh, hey, hey ¿Habéis escuchado eso? ¿Qué? ¿Qué? Pame, déjame subir mi volumen Porque no oigo nada Me voy a salir un zombie Entonces Pérame Oh, rayos Estos cuates Otra vez Pérame ¿Cómo los escuchamos? Oh, oh Pérame, pérame Pérame Tranquilos Tranquilos Ok Ok, ok No quiero Que pase nada malo Nada más quiero Date, ¿por qué te mueves? No te muevas ¿Qué tengo para tirar? Una botella Pregunta el otro Pregunta el otro clicker Más bien Fuerza A ver Ustedes Ayúdenme No se queden ahí No quiero ir Me va a matar Oh Ok Ok, la otra no me vio Lo cual fue bueno Es que de un tiro Se me caí Ah Ah, ya sí Vamos a probar esto Dame, son más Dame, ¿cuántos son? No, es Teli Oh 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 Espérate, espérate Espérate Esos no los había visto Espérate No, son cuatro No, espérate No, espérate Regresen Te voy a regresar Ok Bueno Acabo de gastar Una bomba A lo menso Oh Eso se puso Intento Pero me tengo Una molotov ¿Qué no? Fuerza Puedo quemar a los tres Pero ¿Cómo puedo que se acerquen? Órale Ahí les va Órale Órale Los dos se quemaron Ándele Espérame ¿Cuántos quedan? ¿Cómo es que se nos quemó? Oh 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 No, no Espérate 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 Oh Oh Eso estuvo cerca Para que se los Pero bueno Rayos Estos cuates Me Me dan miedo Ay Este Ya Levántate Y dime Que ya no hay más Por favor Ay No le hagas Aquí hay más Este Espérame ¿Cuántos hay? Hay aunque Ay No Espérate Espérate No Espérate No Yo me voy Para acá Oye Si Junta mi arco Mi arco Fuerza Tengo cuatro Tenía que darles En la cabeza De todas maneras Para Sí Vente para acá Eli Porque ahorita Oh Ahí vienen Estos weyes Tengo ¿Qué más tengo? No Pues ya no tengo Nada Este Va a tratar De darle en la cabeza A este wey Espera Espera No te muevas No es que voy a ir De donde viene Agáchate Y ahora sí Pégale Así no se vale Son muchos de estos weyes Eso no se vale Porque son click Y lo peor de todo Es que son click Los otros weyes No son tan malos Espera Tengo que apuntar Por su cabecita Oh Eso no es bueno Eso no es bueno Ey Espera Oh 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 Correle Correle Wey Correle Esto no es bueno Ya no tengo nada Que aventarles Espera Oh Aquí hay otra botella Fuerza Para tratar los weyes Creo que ya se fueron Hasta allá ¿No? Ok Vamos a mantener Esto calmadito Ya perdí Dos flechas Muy valiosas Puedo arriesgar Y dispararles O puedo Este ¿Qué más tengo aquí? Vamos a ver Tengo esto Y esto Vamos con el Este Ah Gasté las dos bombas No te digo bien Ahorita si me serviría Una bombita Pero Ocupo a ver Donde están estos weyes Primero Ahí viene esta ¿No? Se supone Ok Si se acerca esta La mato silenciosamente Espérate Suena así Ahí ya vienen todos Así como No se vale Espérate No te muevas Espérate No te muevas Ya no Ya se fueron Tán los otros Esos dos están allá Lo que significa Que si esta pasa por ahí Me la podría echar A ver Estamos tomando nuestra calma Eli Tranquila Ahí están los otros Están hasta allá Esta me la podría echar Oh Espera Espérate wey Espérate Ahí viene ¿Qué haces wey? ¿Me oyeron o qué pex? Rayos Ya gasté mis dos flechas Que me quedaban Ahora si ya no se que hacer aquí Para hacerse Es que si les disparo Van a oír Y mi puntería pesta Entonces eso no Bueno ya no tengo flechas Entonces lo más Recomendado es que usé esto Y les vuelve sus cabezas Esto está tomando demasiado tiempo Panseros ¡Gracias! Y bueno, este, pues aquí ya, se puso feo esto Pankceros, perdón, lo tuve que cortar porque, no, solo tomó muchísimo tiempo eso y no lo, no lo iba a poner en YouTube así, este, espero que ya no haya ninguno de estos güeyes porque si hay clickers me voy a, me voy a, me voy a, me gusta este juego. Pero, los enemigos, oh, oh, mira, ¿qué? Oh, si tiene una llave, este cuate. Ok, aquí tenemos estos cuates. No, pero estos no son clickers, lo cual me, me hace feliz. ¿Qué debería hacer? ¿Les pego? Les debería pegar. Oh, 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 espérame, mis flechas. Espérate, regrésate güey, ocupo mis flechas, mis flechitas güey. ¿Dónde están mis flechas? Aquí dejé una. No, ¿se rompió? Mis flechas güey. Mis flechas, esta tenía una flecha y ando de la tierra. Y ahora sí, no sé dónde voy a sacar más, pero bueno. No, no voy a cambiar, el que tengo ahorita está bien. Este, ay, será, ¿cómo le hago para estos güeyes? Bueno, vamos a usar arma pesada. No veo sus cabezas. Ah, bueno, ahí tengo este cuate. Oh, me lo eché de un cabezazo. Órale. Ah, no, era más. ¿Qué? ¿Qué peques con estos güeyes? Órale. A ver. Ese no lo había visto ahí, pero bueno. Eh, sí, ¿ahora dónde? Ya no hay zombies, ¿verdad? Dime que ya no hay, porque ya me cansé de estos güeyes. Vamos para acá. Ay, no le hagas. Y si tomamos otro camino, mejor vámonos por otro lado. Yo digo que siempre hay más caminos, ¿verdad? Y al parecer no va a haber otro camino, ¿verdad? Bueno, panqueros, después de esa mala cosa, pues, este... Uh, decidí pelear uno por uno. No, no es cierto, este, nada más me eché a los tres que estaban del segundo lado. Ahí me les enseño. Recuerdan que estábamos nosotros ahí. Y había tres zombies ahí. O infectados, lo que sea, y nosotros nos metimos por allá. Porque no podíamos pasar por ahí. Lo único que teníamos que hacer era pasar por acá. Pero hasta ahorita que estoy diciéndoles esto, me cayó el 20. Y... Ah, solo sé que estamos aquí. Agarré un poco de cositas que me encontré en el camino, Pánceros. Y no sé cuánto vaya a durar este episodio. Oh. O más clickers... No, leas. Ay, aunque sea tres. Esto está afuera. Ahorita me cayó el 20. Creí que estaba adentro. Bueno, ¿y cómo nos podemos subir para que no nos vean? Alguien, ayúdenme a subirme aquí. No puedo. Oh, ya sé qué puedo hacer. No me puedo meter silenciosamente, ¿verdad? No hagas ruido. Nadie haga ruido. Y estoy adentro. Ok. Eso fue fácil. Todavía quedan dos aquí. ¿Por qué es que estamos haciendo esto otra vez? Espérame, el otro güey está en aquel cuarto, entonces. Espérame, ¿a dónde tengo que ir? Ni siquiera sé a dónde tengo que ir. Esto es malo. Y a ver. Creo que me debería ir para allá arriba. Pero no quiero alarmarlos. Espérame, espérame. No hagan ruido. Mientras no nos escuchen. No tiene que haber ningún problema. ¿Qué hay aquí? No hagan ruido, güey. Pues creo que... No sé ni a dónde salí. Pero creo que es el lugar correcto. Ok, ahí estaban los zombies. Ok, vamos, salimos. En el RV y sobre. Debería ser claros. Ah, ok. Bueno, entonces, aunque sea sé que estoy haciendo esto bien. Ya no importan los cliques. Esto no me gusta. ¿Hay zombies o no? ¡Joel! Sí. Oh, uy. Dame. Vamos a buscar algo. Voy a agarrar esto. Esto ya no me importa lo que no agarras. Solo quiero alejarme de esos mugrosos cliques. Oh, oh. ¿Qué te voy a decir? Ahí está ese truco. Seguro de la escuela. ¡Vale! Pero bueno, Pankceros. Aquí voy a dejar este episodio. Espero les haya gustado. Y si les gustó, por favor, no dejadme sus pulgadas arriba, sus comentarios o sus suscripciones. Y nos vemos en la siguiente, Pankceros. Bye.